Anteriormente en Gartelos Bambam. Deberíamos ir a encender los otros interruptores de la puerta. ¡Jamás! ¡No! Voy a suponer que estás aquí por una razón importante. Si no, no arriesgarías tu vida por estar aquí. Sea lo que sea, iré contigo. Oye, ya puedes bajar. Somos amistosos. ¡No! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Gartelos Bambam 6. ¿Y Bambam se quedó afuera? ¡No! ¡Bamba, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Déjalos en paz! ¡Peter Giggle! ¡No! ¿Y el bicho? ¿La puerta tampoco se abrió? Ah, la palan... La palanqué. No parece estar funcionando. ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Ay, esto me va a costar caro! ¡Bam, bam! No está el bicho por ninguna parte. ¡Bitter Giggle! ¡Bitter Giggle! ¿Y ahora? Si te gusta mi contenido, recuerda dejarme un like, que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal. Bueno, agarré la llave morada y había una puerta morada por donde veníamos. Ok, ok. Hay una sombra allá abajo. ¡Ay! La iluminación cambió. Allá, allá, ahí hay la puerta morada. Acá. ¿Y acá qué hay? ¡Ay, no! Está oscuro. Bueno, voy a tener que traer el... El droncito. ¿O no? Bueno, no. Me mando. Si me matan, me matan. Si me matan, tengo un video gracioso para subir. Hay otra puerta morada. Esperen. Esperen. Permanezcamos juntos. ¡Bitter Giggle! Me duele la cabeza. ¿Viste a dónde fue el señor Dadadou después de nuestra contienda? La verdad que no. Espera, conozco este lugar. El interruptor debería estar en la oficina de arriba, pero entrar ahí no será fácil. Tendríamos que activar las cuatro cerraduras de la puerta desde aquí abajo, pero primero hay que arreglarlas y necesitan energía. Puedo arreglarlas si hay electricidad, pero recuerdo que el sheriff manipuló el interruptor encendido para que alertara toda la instalación de nuestra ubicación si se activaba. Activaría una alarma, lo que seguramente atraería a algunos invitados no deseados. Si pudieras cubrirme desde arriba mientras arreglo estos interruptores aquí abajo, podríamos entrar en esta oficina. Estaré listo cuando tú lo estés. Ok, o sea que tengo que ir arriba. Ok. Cargar la luz del techo. Recargar la luz del techo. Ok, supongo que esto es para... Esto es para los ojos en el techo, dice. Comenzar el reboot. La lámpara de techo necesita cargarse, ok. No se asusten, era de esperarse. Mantén los ojos en las doce luces que me rodean. Si se ponen rojas, apúntales con uno de los postes de luz. Puedes controlarlos. Si demasiado se ponen en rojo y no intervienes, estamos perdidos. Ok, pará. Ojos en el techo también. La luz de ahí arriba necesita recargarse después de cada uso. Aquí vienen. Ok. No veo... No veo ninguno rojo. Cubre Witter Giggle desde arriba. No se asusten, no se asusten, no se asusten. Ok, ahí eché a uno. ¿Dónde está? Ahí. No, 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 no. Ok, fuera. Ahí, no, 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 hay otro rojo. No, 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 no. Pero, arriba. Ahí está. Ok, ¿y ahora? ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué es eso? Terminé uno. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada acá? Ojos en el techo. ¡Ay! ¡Tá! Ok. Creo que tengo que tocar el botón ese cuando... Ok, vamos de nuevo para arriba. Hay una nota acá. Dice otra vez actualización de un caso, la araña. El equipo de recuperación ha fallado para recontener al caso 8 por la quinta vez de su escape y la cantidad de muertos ha alcanzado dos dígitos esta mañana. De acuerdo a lo que solicitó la administración, reuniones para hacerles saber la situación del caso 8 y sus peligros son obligatorias para todo el personal y se van a hacer semanalmente para asegurar la mínima cantidad de pérdidas de vidas. Le hemos perdido a la administración que considere ordenar una nueva metodología para intentar atrapar al caso 8, ya que los métodos actuales se han mostrado sin uso. Sugeremos una aproximación no violenta que consiste en atraer al caso 8 a donde sea que lo podamos atrapar en lugar de ir a buscarlo. Nuestros expertos proponen otro caso similar al caso 8 para llamarle la curiosidad, para intentar atraerlo fuera de donde se esté escondiendo. Vamos a esperar la decisión de la administración de cómo debemos proceder. El caso no está listo para ser presentado. Bueno, vamos de nuevo. Me parece que cuando aparece el bicho acá arriba, tengo que cargar esto. La luz del techo. La lámpara de techo necesita cargarse. No se asusten, era de esperarse. Si demasiado se ponen rojo y no intervienes, estamos perdidos. Ojos en el techo también. La luz de ahí arriba necesita recargarse después de cada uso. O sea, estocaré este botón para que se vaya de arriba y lo recargo con el botón que está allá. Ok. Están todos en verde acá. Cubra Vitter Giggle desde arriba. Ahí se prendió uno abajo. Ok, ahí. Del otro lado no veo que haya... Ay, no, 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 no. Dos pájaros por un tiro. De este lado está todo en verde. Ahí viene el verde. ¡Ah, ah, estoy muy lejos! ¡No! ¡Me voy a agarrar! ¡Me voy a agarrar! ¿La lámpara del techo necesita recargarla? ¡Ay no! Tenía que cargarla. Terminé uno. ¡Noooo! Tenía que recargarlo primero. ¡No! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me hizo un easy peasy. Aquí vienen. Cubra Peter Kirkel desde arriba. Ahí se prendió uno. Ahí hay otro prendido. Ahí está el bicho. Justo estaba diciendo que no me va a aparecer y ahí me salió el bicho. Chao. Saco a este. Y recupero esto. Me voy a dar la vuelta por allá. Terminé uno. Ahí se la puse a ese. Ahí no, 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 no. Bicho feo, bicho feo, bicho feo. Chao. Fuera de acá. Ok, hay dos allá. Mientras esto se mueve. Activo esto. Te vas. Listo. Limpio el bicho este. Voy a cargar eso. Te voy a caer toda la vuelta. Listo. Cargado. Otro. Hay dos, tres ahí. Primero voy a limpiar este que es el que está más cerca. Tengo que sacar el otro. Ahí está. No, 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 no. Listo. A recargar, a recargar. De paso voy a ir llevando eso para allá. Recargo. No sé ni cuánto lleva Bitter Giggle. Voz afuera. Voz afuera. Listo. Están todos ahí. No sale, no sale, no sale. No, no, no. Bicho feo, bicho feo. Chao. Voy a limpiar a este y mientras voy a recargar. Ok. Estoy escuchando un montón de ruidos. No, no, no. Bicho feo, bicho feo. Listo. Listo. Listo, termino. Activa el interruptor y volvamos. No quiero pasar ni un minuto más en este lugar. ¿Cuál es el interruptor? Acá adentro. Ah, bien, este es el del cetro. Otra nota. Dice Genoma Humano. Gibanium. El cirujano. Esto debe ser Cyringion. Nuevas investigaciones en el caso, en el puntaje del caso 4 se han llevado a cabo. Y de acuerdo a lo que predijo la gerencia, el puntaje del caso 4 está mucho más abajo de lo que muchos de otros conceptos cajonados. Nosotros tenemos principalmente por el equipamiento del caso 4, bueno, que ha estado equipando el caso 10, 11, 12 y 13 que son del tipo 5. Es decir, de los brazos mecánicos. Lo que prueba que pueden ser, o sea, pueden causarles miedos y poner en peligro a los niños. Reemplazos potenciales, o conceptos que pueden reemplazar potencialmente al caso 4, incluidos muchos de los otros que se habían cajoneado, han sido reenviados a la gerencia. La multitarea se mantiene como una de las lecciones cruciales que se les tiene que enseñar en este edificio. Por lo que cualquier potencial reemplazo va a ir alrededor de este tema. Vamos a esperar la decisión de la gerencia sobre cómo proceder. LLTT, no sé qué lo que es, ha sido notificado sobre esta operación potencial. El caso no está listo para ser presentado. Ok. Y ahora vamos a tener que tocar esto. Y me imagino que ahora nos vamos a casita. A casita, nos vamos a donde está el sheriff. Por acá. ¿Nos vamos ahora? Supongo que sí. Ahí viene Mr. Geekle. Ok. Y ahora supongo que hay que volver. Ah, y seguro que él me va a activar el botón. O no sé. Por este botón de acá arriba, digo. O no. Quizás haya que volver directamente. Ahí está, ahí se activó. ¿Qué es eso? Espera. Tenemos que hablar. Hasta ahora hemos hecho grandes progresos y eso me está levantando el ánimo. Tengo ganas de contar un chiste. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Cómo se llama un sapo que está molesto? Desgraciado. ¿Qué es eso? ¿Alguien se rió? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso? Ellos se rieron. La última vez que conté un chiste, solo oí gritos. Claro, corre, déjame atrás. ¿Son los traviesos eso? Ok, solo me falta un lugar para visitar. No, mira. Ahí está Nap-Nap. No, mira. Ahí está Nap-Nap. Va a hablar con Bambam, Bittergeek. Bambam también está bien. Allá está Nap-Nap y está el Kittisaurus. ¿Nap-Nap? Hola, Nap-Nap. No tenés tu sombrero, no te puedo abrir. Quizás sea una buena idea no abrirte. Hola, Kittisaurus. Con la cantidad de veces que me fajaste en Garten of Bambam 4. Descansa, compañero. Todo lo que necesitamos es un interruptor más y estaremos listos para tomar el cetro. Se podría decir que nuestro día no será terrible durante mucho más tiempo. ¿Ha pasado algo mientras no estábamos? Nada. Es extraño. Estoy de acuerdo. El señor Da-Da-Do no está tramando nada bueno. Nap-Nap apareció, aunque no estoy seguro de si alguien se agregaría de saberlo. Intentó algunas de sus típicas travesuras, así que lo metí en una jaula. Además, tu gran amigo felino entró aquí como si conociera el lugar. No me atreví a acercarme a él. ¿En serio? Tengo que ir a verla. Es una de las pocas que aprecian mis bromas. Stinger Flynn quería hablar contigo. Se siente raro estar en el mismo bando de nuevo después de todo lo que ha pasado. ¿Voy a poner acá? ¿Tengo un par de cintas para poner? Ah, chamataki, chamataki, están encerrados. Tengo más cintas. Slow Selene. ¿Se escapó? No tienes más cintas para reproducir. Claro, porque son los amigos que faltan. Ah, ahí tienen las costuras, bam bam. Bueno, tengo que hablar con Stinger Flynn. Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta mi contenido, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando suba más videos. Y si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto. Chau.